Bueno, representante del... ¿Dónde te veo reencontrado? ¡Qué lindo, ¿no? Sí, bien. ¿Guardá bien la entrada, hermano? Que no se pierda. Para que no se me pierda, porque la perdí. Perdí una allá. No. Bueno, el sal haciendo el sal hace un poquito, ¿no? Sí, amigo, ¿a dónde me vine yo? A mí, una locura, una locura histórica. Vos sabés, hermano, vos sabés que estoy, amigo, flipando. Nunca pensé que iba a formar parte de algo tan grande. Bueno, representante del conurbano, recién te preguntaban por las estaciones de suerte, pero no, allá andamos a Pata y en Bondi, ¿no? Es que es cierto, habré viajado una sola vez en suerte en mi vida, que fue cuando mi mamá me acompañó a grabar un estudio acá a Capital y yo vengo del oeste, ¿viste? Un reviaje. Ya no hay suerte. ¿Cuándo fue esa época que fuiste con tu mamá? ¿Tenías 16 años? Sí, hace 6, 7 años, por ahí. Una locura, amigo. Yo vine con el calle y andan por allá. Y estábamos ahí en el estudio y me dice, hermano, vos te estás dando cuenta que estamos yendo a los propios Gardel? Sí, amigo re loco, mi vieja también, todo una locura. Yo estoy cayendo de a poquito. ¿Tu primer premio Gardel? ¿Tu primera alfombra roja? ¿Cómo te sentís? Y afortunada, te puedo decir, contento, contento y disfrutado. Tu primera alfombra roja presencial, ¿cómo lo estás viviendo? Bien, bastante bien. Ahora cada vez más preguntas me hacen, más yo lo reflexiono, ¿no? Y como siempre digo, visualizando y el año que viene estando acá nominado, visualizando acá en la alfombra roja, haciendo nota con todo y sabiendo que el 3000 está fuerte como siempre, ¿no? Pero más fuerte que nunca también. Entonces, como disfrutando de eso y viendo mucha gente dinámica de muchas cosas, amigo, de la gente del pop, del rock, del reggaetón, del trap. Cumbia. Sí, viste, como que siento que es un nivel de respeto mucho más alto a lo que estamos acostumbrados en el barrio, viste, como es eso. Venís sonando en el corazón de todos los pibes, de todos los argentinos. ¿Quién te dice un talle premio Gardel 2023 nominado? Oh, estaría bueno. ¿Te gustaría? Obvio. La verdad, contento de mí mismo de poder estar hoy en día acá. No, re contento. Re contento porque yo antes de estar con ellos lo miraba, aprendía todo así. Yo a cada uno se lo digo. Yo aprendí de vos, hice esto de vos y un éxito. Creciendo te lo digo. Una locura. Sí, sí, no. Estoy re para eso, estoy re para eso, amigo. Y bueno, visualizando 3000, siempre como digo, 3000. Album 3000 futuro. ¿Te viniste pimpeado para la ocasión? Laker. ¿Viniste con las etiquetas puestas hoy? Obvio, siempre. Siempre, todos lados, todos. Todo de etiquetas puestas. Todo de etiquetas puestas, sí. ¿Es la marca registrada? ¿Podríamos decir que el chiquero fino? Se podría decir, no es más que nada una costumbre. Desde chiquito ya. Estoy preparando para nadie ir a nadie. Estás preparando un disco. Sí, estoy preparando un disco y nada, enfocado en eso. Ahora el 28 de octubre también, hablando de lo musical, tenemos una par. Así que nada, ché lo malo. Muchas gracias. Te deseo lo mejor. Gracias, hermano. Muchas gracias a ustedes.